Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la casa de los horrores, otro horror más en esta comunidad que no se calma nunca, un abucheo. Pero chicos, antes de comenzar, activense, guapetones, despegamos. Pater, ¿por qué tan bello, por qué tan azul como el cielo y como el mar? Pues porque estamos de estreno, me han regalado unas camisetas para que deje de ser Kalenji Team. Pero voy a seguir siendo Kalenji Team. Normalmente yo no acepto regalos porque es compromiso, en plan, te meten regalos civilino, pero es un compromiso que te cagas. ¿Por qué he aceptado este regalo? Pues porque me gusta la marca. Y a lo mejor hay aquí un poco de tonteo. Es una oversight, es una camiseta para ciclados, porque no hay Dios que rellene esto. Pero es bastante fresquita, ¿eh? No me queda mal del todo. No me digas, ¿eh? No me digas. Yo soy como Spiderman, yo soy de ponerme cosas ajustadas porque cuando eres tan chiquitín como yo, yo luzco apretado. Pero bueno, para ser una oversight, yo no me veo mal del todo. Te me calvas, ¿eh? Me cago en la puta. Es la típica camiseta que no sé si la habéis visto alguna vez, espérate que te lo enseño. La típica camiseta, mira, como si fuera esto aquí en la moto, que pone aquí lo de Bidibilding. Aquí, Bidibilding. Mira qué espalda, cago de Dios. Venga, chicos, sin más dilación, vamos con las noticias. Pater, ¿qué ha ocurrido en nuestra querida comunidad de Vintnes? ¿Qué horror nos ha convocado hoy aquí? Pues bueno, hemos visto en esta comunidad de todo, pero un abucheo del público a alguien que está recibiendo su puesto, su primera posición, pues yo creo que no lo habíamos visto. Y si ha ocurrido, yo lo meteré. Abdoni Vintnes, influenciador más cuestionado de la historia de nuestra querida comunidad de Vintnes, persona que no se le cree ni aunque pase 37.000 controles pertinentes, pues ha ganado en su categoría. Classic Physique, talla, talla grande, talla alta. En el momento de adjudicarse campeón, el público empezó a gritar, tongo, 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 tongo. ¡Tongo! 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 Tongo. Abdoni Vintnes está soportando lo que ningún ser humano ha soportado jamás, recibe hate en internet y luego en la vida real. Y esto es bastante raro. ¡Tongo! ¡Tongo! Ahora en serio, en la vida real es muy difícil que ocurran cosas así, ¿no? Los horrores, digamos que se gestan en lo que es online, pero que esto ya está traspasando fronteras. Momento de su coronación y el público gritando ¡Tongo! ¡Tongo! ¿Qué es lo que ocurre, zorrete? Hay una dilatada sombra que oscurece en nuestra comunidad, oscurece en los campeonatos de culturismo, una sombra llamada la influencia de los influenciadores. Yo te explico. Hay un runrun constante en la gente con el tema de los seguidores. Cuando se presenta algún tipo de influencer barra cultureta a un campeonato de culturismo, pues ese runrun está muy presente. Del rollo de que va a ganar el que más seguidores tiene, aunque no lo merezca. ¿Es esto cierto, Pater? Vamos a calmarnos, ¿eh? Porque si te quieres enredar, nos enredamos, ¿eh? Obviamente puede ser cierto en el caso de que las cosas estén muy parejas y a lo mejor, pues, la balanza se decline gracias, pues, al hecho de que el otro es un tío con mucho alcance. En un caso así, pues, yo no me voy a poner a discutir contigo, zorrete, pero cuando hay una desigualdad bastante visible, bastante, bastante, yo quiero pensar que no, que no va a ganar el que más seguidores tiene porque sería un escándalo antiguo, ¿eh? Pero igualmente la gente tiene muy claro que esto de los influenciadores en los campeonatos, pues, como que hay aquí favoritismos. Top go. Hace tiempo ya pasó incluso con George Tabet, Gul Dureta, Andorrano, que algunos competidores que quedaron en posiciones posteriores a él, pues, se quejaron de esto, precisamente. De que no gana el mejor culturista, gana aquí el influencer. También te digo una cosa, este runrun lo puedo entender lo que es a nivel nacional, dentro de nuestras fronteras, ¿no? En España, en ligas pequeñas, ¿no? Pero cuando ya te metes en la liga profesional o te vas a hacer internacionales, digamos que el hecho de que tengas seguidores, pues, hablando mal y rápido, le suena un poco la polla a los jueces. Entonces, este runrun es aquí un poco producto nacional. Ahí te lo compro, pero luego ya, una vez que pases a la liga de los mayores, ahí ya, señores, no os hagáis pajas mentales. En España yo os dejo, ¿eh? Háganse las pajas que consideren oportunas. En España sí, porque, cuidado, ¿eh? Lo más curioso de este caso es que, que esto te va a sorprender, porque a mí me ha sorprendido. Cuando yo vi los abucheos dije, joder, el segundo debería haber ganado, o incluso, yo que sé, un tercero excepcional debería haber ganado, ¿no? Tú piensas eso, a lo mejor están un poco revueltos el top 3, está mal ordenado. Yo pensé eso, pero, para mi sorpresa, el abucheo vino por un chico que quedó en quinta posición. En quinta, que está muy lejos. Toco, tú te lo puedes esperar de un tercero, ya de un cuarto ya suena raro, ¿no? Que digas, el cuarto merece haber ganado. Y dices tú, pero se ha quedado cuarto. Pero es que estamos hablando de una quinta posición. El abucheo vino porque el que quedó quinto decían que estaba de puta madre. Y lo vamos a ver. Porque está de puta madre. A mí me parece algo sorprendente. Luego, me acordé de que estamos en la comunidad fitness que alberga horrores y lo imposible, no es que se convierta en posible, es que se convierte en factible, en fácil. En la comunidad fitness esto es el pan nuestro de cada día. Te voy a enseñar a ese chico. Y es el motivo del tongo, los gritos y el abucheo. Vas a flipar con el quinto. Tongo. Vale, chicos, el señor se llama Berrocal Fitness. Carlos Berrocal Nutricionista te ayuda a conseguir ese físico, a comer en base a ello y como lo hizo él. Tiene un fisicazo espectacular porque encima, claro, se ha hecho aquí una foto con Andoni y bastante fitness y es que está impresionante. Tiene unas piernas que no tienen ningún tipo de sentido, que podemos comer aquí, vamos, lo que son unas buenas lonchas de jamón serrano durante un año. Menudas cachabas. Tiene muy buenas estacas porque recordemos que Andoni tiene unas estacas del copón y mira las estacas que tiene y la condición lleva una condición impecable. O sea, está el tío espectacular. Pues este es el que ha quedado en quinta posición y por ese motivo el público gritó tongo. Tongo. Si mis informadores no se equivocan, lo que ocurrió fue que estaba muy fuerte para Classic Physics, que estaba muy hinchadito, mucha pierna. Por lo visto el motivo fue ese, que estaban buscando algo distinto para la categoría. Y a pesar de tener este pedazo de cuerpo que es impresionante el nivel que se está consiguiendo de forma natural, pues quedó en quinta posición con la tarea bien hecha. Con la tarea demasiado bien hecha, pues para lo que buscaban quizás los jueces. La cosa es que compitió en Classic Physics y en Culturismo. Y en Classic Physics quedó quinto, pero en Culturismo sí. Ese era su sitio. Quedó en primera posición. ¿Por qué? Pues porque ahí hay que estar muy hinchadito, como es su caso. Igualmente, aunque los jueces puedan alegar eso, que no es lo que están buscando para esta categoría, o lo que tú quieras decir, la gente, la opinión popular es que ni de coña quinto, es que ni de coña. Tongo. Aquí uno comenta lo que os he dicho antes, ¿no? La dilatada sombra esa del run run. Andoping ganó porque tiene más seguidores. Y bueno, chicos, hasta aquí este horror tan horroroso de esta semana. Nos vemos en la misa. Espero que os haya gustado mucho. Vídeo rapidito y fresquito, como esta camiseta que transpira bastante bien, porque no estoy pasando mucho calor a pesar de los focos y de que estamos entrando ya en verano. Y empiezan los nudes. Tengo ganas ya de veranito, chicos, que este verano me voy a pillar vacaciones. Os lo recuerdo, para que no haya disgustos. Chicos, muchas gracias por vuestro apoyo. Antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Si queréis pertenecer al calbotín. Calvo que alberga horrores. Vinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.